¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Aquí Benator y bienvenidos a Backpack Battles. Vamos a jugar una partidita con el Berserker porque os voy a enseñar la build más rota actualmente. Una barbaridad de build, ¿eh? De hecho, si lo empezáis en vez de normal, como lo estoy empezando, os toca con la estrellita... ¡Pfff! ¡Goth! ¡Goth! Literalmente, pero bueno. Vamos a jugarla nosotros así... ¿Qué podemos hacer? ¿Doble escobita? Podría ser. Podría ser doble escobita. Empezamos con doble escoba tranquilísima. Venga, va. Incluso podemos hacer la pala para la siguiente. No, doble escoba sin más, ¿eh? La doble escoba sin más también aguanta bien. Nos ahorramos esos cuatro de oro. Venga. Vamos a ver si podemos meter todo... ¿Eh? Meter todo aquí dentro. No puedo. No puedo, pero se queda así. Vale. Venga. ¿Cuál es la build más rota del juego? Ahora mismo. Es ir con doble chain whip. ¿Vale? Ese es el objetivo. Uf. Perder esto ha sido duro. Vamos a pillar esta. Esto por aquí. Vale. Necesitamos... Vamos a ver si nos podemos craftear un escudito. Estaría bien. Bueno. Vamos a otras cosas. Pero vamos a necesitar muchos ítems crafteados. Y para gastar muy poquito maná, aprovechar el ámbil. Es bastante clave. Aprovechar el yunque. Porque vamos a gastar muy, muy poquita estamina. Y nos va a permitir ir con dos armas como... Como estas. Problemitas. Problemitas. Pues que... Nos estamos perdiendo las dos primeras rondas. Estas son cosas que pasan. Y no se puede hacer mucho. Vale. Aquí tenemos el primer throne whip. Eso está muy buenardo. Tan pronto... Antes he jugado una partidita y no me ha tocado el throne whip en toda la partida. Pero bueno. Ahora ya lo tenemos prontito. Y eso es bastante bueno. Vale. Metemos ahí los ítems. Perfecto. Venga, va. Esta hay que ganarla, eh. Escobitas, portaros bien. Infrigir cegueras de esas guapas vuestras. Por favor. Vale. Esta la hemos ganado sobrados. Vale. ¿Qué queremos aquí? Smithing for dummies. Power of the moon. No me interesa ninguno. Pero bueno. Power of the moon es bastante bueno por lo que... Por la parte de que te cura. Entonces, bueno. Pues power of the moon. Aquí nos interesa aguantar sobre todo. Vamos a pillar esto. Gasta bastante stamina. Yo creo que va a ser ya mi único ítem de... Mi único ítem de daño va a ser este. Literalmente. Y lo vamos a craftear ya, eh. Vamos a hacer la chain whip ya. Y nos vamos a por otra. Necesitaremos también, muy importante, esta. Box of riches, eh. Box of riches es parte fundamental de la build. Un orbe de maná, así fresco, tampoco venía mal, eh. ¿Cómo vamos a hacer? Carboncitos. Carboncitos nos van a venir muy bien porque les vamos a poder ir quemando. Bastante espacio. Bastante espacio vamos a necesitar, eh. O sea que todo el espacio que pillemos también va a ser bienvenido. A ver si con esto vamos bien, eh. Este pega mucho y venenitos y tal. Uf. A ver si nos metemos en fatiga. Nos cura el power of the moon. Y nos permite ahí escalar lo suficiente, va. Fatiga, nos curamos. Spikes. Venga, esas spikes que funcionen. Ya. A poco, eh. Tampoco ha sido para mucho. Bueno, va a pedir una oil lamp y ya vamos quemando ahí los carbones. Vale, la chain whip. Hace más uno de daño por cada buffo que le hayas removido a tu oponente. Yonhit remueve dos buffos del oponente. Si tienes dos de estas, escalas el doble de rápido. Es una barbaridad. Una barbaridad la de build. Me la han jugado mucho y tenía ganas de traerosla porque está hiper rota. Hiper rota. Blueberries. ¿Pillamos blueberries? Podrían estar bien. Ganar un poquito de suerte. Me sube la curanza y tal. No sé. Unas blueberries para luego. Y el funny pack. Venga, va. Vale, esta rondita creo que deberíamos ganarla, eh. Le jodemos bastísimo a la hungry blade. La hungry blade no va a hacer nada. Y encima está generando mana que no le vale para nada. Pero a mí sí que me vale para robárselo. Y ir escalando. Bueno, robárselo no. Removérselo. Que no es lo mismo. Venga, hemos empezado mal pero remontamos, chavales. Se viene la remontada. Quiero velocidad. La fusionamos. Igual sí. Igual sí, va. Y aquí le damos también velocidad. Esta velocidad por aquí también. Todo lo que sea escalar nos va a venir muy, muy bien. Vale, lo tenemos. Venga, y este espacio me renta. Esta armadura me renta. Vale, compramos estas dos cosas y luego ya deberíamos ir a por la otra chain whip, eh. Lo antes posible. Porque este es un objeto épico y vamos a tener bastante porcentaje de épico en las próximas rondas. Este tío no gana... Bueno, sí que gana buffos. Sí que gana buffos. Se los robamos. Se los removemos. Vale, 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 vale. Se viene la remontada, chavales. Hemos empezado mal pero remontamos. Quiero esto, quiero esto. Ahí tenemos dragón scale armor ya. Me interesaría este espacio... Puede ser. ¿Cuánto porcentaje de épicos? 25%. Creo que la siguiente ronda tengo más porcentaje. Vamos a esperarnos a la siguiente ronda. Reservo ahí el dinero. Nos roleamos. Uh, cuidado con este, eh. Es un armor ya. Muy rapidito. Se va a curar mucho. Pero bueno, en cuanto se quede sin hit ya estaría. Ya lo tendríamos en cuanto se quede sin hit, eh. Hay que aguantarle que se quede sin hit. No tiene mucho daño, así que bien. Cuidado con la fatiga. Ese puede ser un problema, eh. Ha jugado en mi contra ahora el Power of the Moon. Pero bueno. Ya está. Easy, pisi, easy, pisi. Subclase. Tenemos un poquito más de vida. Y se viene el BlaBlaSmith. Vale. Ahora ya tenemos, mira. Y ahí tenemos, nos viene el Box of Riches. Que es perfecto. Para empezar a craftear cositas. Nada de esto. Que el Fanny Pack puede venir bien. Ahora que no tengo más ítems. Venga, va. Y teníamos ahí el 25 que no le hemos aprovechado. Pero bueno. Rearmamos esto. La idea es hacerla lo más rápida posible. Este arma. Ahí está. Ponemos el Anvil. Ahí está. Perfecto. Dragon Claws. Activado. Esto para más activaciones del Anvil. Perfecto. Y no tenemos más Crafted Weapon. Pero vamos a ir teniendo gracias al Box of Riches, eh. Y luego las gemas moradas nos vienen extremadamente bien también. O sea, todo lo que sean gemas moradas va a venir bien. No, esto lo queremos aquí. La Bananita por aquí. Ahí está. Perfecto. Este por aquí. Este por acá. Estos pueden estar tocando de alguna forma. A ver cómo lo hago. Podríamos tener este ítem por aquí. Y este ya se queda fuera. Venga. Podemos así mejor. Todo lo que podamos meter dentro de la Duffel Bag nos va a venir bien. Así que perfecto. Esto cuenta con ítem Crafted, eh. Por eso le he quemado. Entonces vamos a reservar también este. Que podemos ir quemándole. Y todo lo que vaya siendo ítem Crafted hace que esto use menos estamina. Y que haga más daño. Así que perfecto. Ahora mismo estamos en un momento que estamos bastante fuertes. Pero ya os digo que necesitamos otro. Necesitamos otro más. Además, todo lo que sea vampirismo nos lo reventamos. Nos lo reventamos. Pues le jodemos las regeneraciones. Le vamos quitando buffos de vampirismo y tal. A este deberíamos comérnoslo, yo creo. Ahí está. Ahí está. Si se alargan las partidas es muy bueno para nosotros. Esto es extremadamente bueno. Esto es muy bueno. Y el espacio igual hay que pillarlo ya. 25% de picos. Vamos a intentar ir a por ese. Vale, esto está muy bien. A por esa cadena. Quemitas vamos a ir pillándolas. A ver si... A ver si vamos crafteando. Nada, pues no quiere salir la cadenita. Así que nada. Vamos pillando esto. Esto por aquí. Vale, burning coal. Esto por aquí. Y esto por aquí. No sale la chain whip. ¿Qué vamos a hacer? La primera nos ha tocado muy pronto. Y esta pues ya se está haciendo derrogar. Necesitaríamos un poquito más de estamina. Tener un tope de 6 o 6-7 de estamina. Con 7 de estamina estaría muy cómodo. Con 6, bien. Vale, vale, vale. Es que vamos sobraos. Si ganamos con una. Imaginaros cómo funciona esto con dos. O sea, es una auténtica barbaridad. Super espacios. Te creas que me gustan mucho las skills que me están tocando. Evidentemente skills buenas aquí. Si te pueden tocar las skills específicas del berserker. Es una barbaridad. O sea, lo suyo es que te toque. ¿Dónde están? Estas. El set del dragón. Entra con esto. Perfecto. El set del dragón. Vale. El life steal. Encima como ganas hit gracias al anvil está perfecto. Y el extra angry también te viene muy bien para aguantar muchísimo más y acabar escalando. Pero bueno. No están tocando. Pues nada. Super espacios de momento. Aunque solo sea para que me toquen cosas con descuento. Está. Vamos crafteando por aquí. Un gorrete podría venir bien. Pero bueno. Ahí está. Ahí lo tenemos. Ahí ha venido. Perfecto. Vale. Vale, 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 vale. Y este rubí tienta, 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 tienta. Buf. Life steal un 20%. Buas, mucho. Para tenerle equipado. Venga, vamos a reservar todo. Prácticamente todo. Vale. Vale, vale, venga. Vamos a cambiar un poquito la disposición. Lo ponemos así que me gusta un poquito más. Para tener el yunque hacia arriba. Ok. Ahora. Esto. Lo queremos tal que así. Así sería, ¿no? Lo querríamos ahí. Aproximadamente. Bueno, sin el aproximadamente. Lo queremos exactamente ahí. Este otro le queremos. Vamos a ver. Por aquí. Vale. Y es la clave para que estén los dos en el rombo. Este. Incluso le podemos bajar aquí un poco. Vale. Y creo que la velocidad se la quiero dar al Chen Whip. Vamos a ver cómo vamos de estamina. Pero vamos. La velocidad es al Chen Whip. Siempre. Sería así. Y la otra de velocidad. Por aquí. Me viene fresca. Que se la damos también a... A nuestra Oil Lamp. De hecho. Así. Perfecto. Ahí aprovechamos la Oil Lamp al máximo. Seguimos dando aquí velocidad. Y aprovechando Crafted Fittems. Luego. Por aquí. Tiene que venir. Otro Crafted Fittem más. Que va a ser la Dragon Scale Armor. Vale. Ahora. Tenemos que empezar a fusionar cosas. De hecho. Vamos a ver. Item Crafteado por aquí. Este. Esta se va a ir fuera. Posiblemente. Debería ir en otra. En otra posición. Podemos tener este aquí. Este aquí. Y este aquí. Ah. Esta disposición. Me está gustando. Un poquito más. Me está gustando. Un poquito más. Vale. Vamos a hacer pausa. Y vuelvo. En cuanto lo tenga. Perfecto. Ahora os lo enseño. Vale. Diría que ahí está. Bastante. Bastante bien. Estamos aprovechando. El Anvil. Bastante guay. Las activaciones. Estas son las máximas. Que puedo tener actualmente. Luego podré tener más. Vale. Esto no me vale para nada. Así que. No le. No lo meto. Y este se va a quedar fuera. Que no hace daño. Luego lo tenemos que. Tengo que acordar. De volverla a meter. Para rolear. Necesito más gemas moradas. Por cierto. Las gemas moradas. No se fusionan. Ya sabéis que las gemas. Funcionan mejor. Sueltas. Que fusionadas. Lo que pasa es que. Sueltas. Pues ocupan más. Hostia. Esta rondita. Ha sido rápida. Ha sido rápida. No me interesan las rondas rápidas. En verdad. Pero bueno. Vamos a ver. Esto por aquí. Ay mira. Y me había dejado una sin poner. Vale. Creo que de velocidad. Ya no vamos a meter más velocidad. A las chain whip. Esta es mi chain whip buena. Esta es la. Un poquito menos buena. Y ya está. Luego. Ahora. Tenemos que meter. Las. Los bananos. Ahí. Bastante bien. De hecho. Aquí estaría. Mejor. Si pudiese meter el otro por ahí. Bueno. Este está bien aquí. Con. Para. Para la velocidad. Escalamos. Esto. Y vamos a ver. Todos los ítems fusionados. Posibles. De hecho. Esta. Aquí está mucho mejor. Vale. Que ocupe poco. Ahí está. Y me queda un ítem. Crafted más. Que es este. Creo que así está. Perfecto. Esta. Esta otra estrellita. No creo que podamos activarla nunca. Así que esto está ya. Muy. Muy. Muy bien. Vamos a darle un poquito más de velocidad. A la bananita. Que nos regenera esta mina. Y nos va a venir fresco. Esto por aquí. Más velocidad en general. Más velocidad en general. Super espacios. Nada. Y esto. Nada. Creo que quiero esta laser armor para luego. Vamos a intentar rolear. En busca de gemas moradas. Sobre todo gemas moradas. Nada. Vale. El espacio también me renta. Venga. Pues el espacio. Me quedo con él. Volvemos aquí para esto. Y lo tenemos. Vais a ver cómo funciona doble chain whip. Es una barbaridad. Encima. Bueno. Esta que es la más rápida. Claro. Pero esta me interesa que tenga el vampirismo. Para aguantar. Un poquito más. Esta se queda con vampirismo. Las dos roban buffos. Aunque esta sea más rápida que la otra. Vamos a ver. ¿Cuánta estamina estamos gastando? Me interesa saberlo. Estamos gastando. 0,8 por segundo y 0,6 por segundo. No es demasiado. Reponemos uno por segundo. Y la banana pues también repone un poquito más. Así que bueno. No estamos súper óptimos de estamina. Pero no estamos mal. Un conejito de esos estaría bien. Wolpertinger se llama. O como sea. Vale. La fatiga. Nos hace curarnos. Perfecto. Y le vamos robando buffos. Va. Es que no tienen buffos. Los enemigos se quedan absolutamente sin buffos. Es una barbaridad porque jodes todas las builds. Del contrario. Y encima con doble chain whip escalas el doble. Rápido. ¿Cuánto está pegando esto? Está pegando 38,43. Y esta está pegando 45,50. 29 por segundo. 19 por segundo. Una barbaridad. Además acurancia y 100% está 85. Fresco, 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 fresco. Bastante bueno. Ok. ¿Queremos spike collar? No. Yo creo que no. Vale. Me interesaría fusionarme. Fusionarme esta armor. Dragon scale armor por aquí. Vamos a rolear en pos de encontrar alguna gemita morada. Bueno. Un gorrete va a venir bien para aguantar. Para aguantar ahí al principio. Venga. Ya son full ítems de aguantar. Cosas de aguantar. Venga. Volvemos a sacar esto. Metemos esto y esto. Venga. Estamos bien. Me interesaría algún saco de estamina más. Por empezar en vez de con 6 de estamina, con 7. Pero bueno. No estamos del todo mal. Vale. Este nos inflige movidas. Pero me las voy limpiando y tal. Estamos bien. Vale. Vale. Y a la mierda se fue. Dios. Qué bestialidad de Boil. Qué bestialidad de Boil. Otro saco de estamina que es perfecto. Justo lo que queríamos. Esto se va afuera. Esto entra. Metemos. Y no sé si pillar otra oil lamp aquí. Igual sí. Igual sí. Pero bueno. Para la siguiente. Roleamos un poquito. Esto puede venir bien. Intentamos empezar a ganar mana. Estaría bastante bien empezar a ganar mana. Intentar ganar mana. Y aprovechamos todo lo que son las gemas azules para más armadura. Y nos podríamos meter una coronita o algo de eso. Vale. Venga. Perfecto. Estas ya podemos fusionarlas porque optimizamos espacio. Vale. Pero no se fusionan hasta que no tenemos todo el espacio pillado. Ah. Me he quedado jugado ahí un hueco sin meter. Pero bueno. Cuidado con este. A ver. Sunshell. Cuidado. El Sunshell mete. Al final. Hace daño. Pero bueno. Estamos bien. Le vamos robando buffos. No tiene ni mana para escalar con esto. Está en la mierda. Está en la mierda. Nos vamos al survival mode. Para que veamos los daños un poquito. Es que no me hace falta nada. Chenwip. Una de 200 y pico. Y otra de 75. Así que necesitamos el otro. Esto vamos al survival mode. Venga. Gemita aquí, por cierto. Esto por aquí. Un poquito más de espacio. Fresco. De hecho. Ya el super espacios puede hacer cositas. Voy a empezar a hacer cositas. Un poquito de velocidad ahí. No queremos nada por aquí. Bueno. Vale. Y este espacio me viene bastante bien también. Para optimizar del todo el super espacios. Vamos a ver. Esto. Le pillamos. Vale. El super espacios bastante optimizado. Me va a hacer que esto vaya un 10% más rápido. Esto por aquí. Mismamente. 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 Y. Pues infligimos un poquito de frío. Luego. Ya está. Perfecto. Así es que esto está. Está cremas. Está muy cremas. Está muy. Qué barbaridad. A ver. ¿Qué nos enfrentamos? Dearwood Guardian. Con Spike. Staff. Sí que gana mucho mana este tío. Pero bueno. Se lo robaremos. Y le robaremos buffers en general. No me preocupa. Sí que me preocupa que tiene doble corona. Eso es lo único que me preocupa. Por la invulnerabilidad. Pero bueno. Vamos robando. Poco a poco. Nada. Le robamos demasiado. Le robamos demasiado. Como veis. Es una barbaridad. Hasta con el Dearwood Guardian. No se pone invulnerable. Teniendo el Dearwood Guardian. Ahora sí que se ha puesto. Pero bueno. Vale. Otra invulnerabilidad. Y ya le petamos. Le petamos. Oh. Inesperado. Inesperado. Pues estuvimos a punto. De. Robarle todo el mana. Teniendo el. El mana mastery. Con dos de estas. Y el Dearwood Guardian. Que lo que te hace. Es ganar dos cada. Dos de mana cada segundo. Estuvimos a puntito. Activó doble corona. Y ahí en invulnerable. Nos jodió. La corona aquí en. En hiper late game. Está muy rota. Pero bueno. Es lo que hay. Vamos a pillar esto. Y vamos. Empezamos. Empezamos a darle velocidad. También a esta Chain Whip. Ahora veo como coloco eso. Esto para la estamina. Puede venir bien. Nada. Para la estamina. Este espacio fresco. Ahí estamos. Tenemos. ¿Qué me apetece? ¿Me apetece mana? Pero no. No tenemos ni mana ni coronas. En late game mana y coronas vienen extremadamente bien. Pero bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. Tentamos un rolito más. Con esto completo todo. Completaría todo el backpack. Nah. Pero no me hace ni falta. Me reservo. Vamos a intentar. Ir a por esa corona. Vale. Estoy invulnerable de primeras. Así que bueno. No me afecta. Mucho buffo. Eso sí que es verdad. Que tiene demasiado buffo. Cuidado. Que el Mega Clover. Asusta normalmente. Vale. Nos curamos los dos. Full. Y yo creo que ya debería tenerle. Estamos sufriendo un poquito de estamina. Eso sí que es verdad. Vamos a dejar sin fusionar esto. Vale. Vale. Venga va. Uhhh. 35% de resistir veneno. Nah. Es que es carísimo. Es carísimo. Vale. Corona. Ahí está la coronita. Perfecta. Y bonita. Vale. Ahora sí que necesito un orbe de maná. A poder ser. Orbe de maná. Vale. Y esto me gusta también. Vamos a ver. Necesito estos seis de oro. Esos seis de oro les necesito. 100%. ¿Se va a ir fuera esto? No me gustaría. Esto sí que se puede ir fuera. Una. Se puede ir fuera esto. Ya está. Seis. Ahí estaría. Entonces tenemos. Por aquí. Este super espacios. No me estaba rentando demasiado. Quizás incluso me renta más aquí. A la oil lamp. Bueno. Venga. Solo. Solo a esta chain whip. ¿El king crown? ¿Hacemos king crown? 2,5 segundos en vez de... 2 segundos. 2 segundos. Sí, ¿no? Claro, claro, claro. Queremos king crown. Está clarísimo. Sí, 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 sí. Corona del rey, chavales. Y esto para infringir un poquito de frío. Y ganar un poquito más de mana. Me viene perfecto. Vale. Pum, pum, pum. Esto fuera, esto fuera. Se quedaría así. Se quedaría así, ¿eh? Vale. Podemos optimizar un poquito más esto. Ahí está. Para ganar mana más rápido. Ahí estaría, va. Ahí estaría, venga. Lo tenemos. Tenemos la build rota del juego. Vale, este escala mucho, ¿eh? Cuidadito. Cuidadito que este es el ítem que más escala del juego. Vale, invulnerable. Y cómo se nota tener una corona, ¿eh? Cómo se nota tener una corona. Madre mía. Incluso contra la build que más escala del juego. Venga. Venga. Esto por aquí. Completamos backpack. Coronita. Ahí mismamente. Aquí. Mejor. Esto por aquí. Esto por aquí. Que no estorben. Que no estorbe esto tampoco. Un poco. Vale. Esto me mola. Es que está perfecto esto. Está perfecto. Quizás una oil lamp más. Por forzar aquí la cuestión. Me gustaría meterla en esta. En esta chain whip. Sería tal que así. Esto se queda bastante bien. De hecho, así se queda todavía mejor. El super espacios no hace nada. Ese problema. Lo podríamos meterle aquí. Ahí está bien el super espacios. A la soil lamp. A la soil lamp. Que también hacen escalar al chain whip. Está muy bien todo. Es que está. Está que no cambio nada, macho. Está que no cambio nada. A ver. Que puede tocar aquí. Un poquito más de maná. Sin más. Ahí mismamente. Y estamos. Finísimos. Podríamos cambiar alguna armadura y tal. Pero vamos. Me reservo el blood amulet. Porque bueno. Puede venir bien un poquito este vampirismo. Esto no lo quiero fusionar. Va. Vale. A ver. Este tío. Funciona. Robar buffos. Spice con esto. Y Spice con esto. Yo creo que estoy cómodo. Creo que estoy cómodo. A mí que me robe buffos. Me la pica un poco. Me da un poco igual. El tema es que le robo buffos yo. Vale. Encima me vuelvo invulnerable. Me ha dado tiempo. Pues ya está. Venga. Venga. Fatiga. Me curo. Pum. 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 Qué barrabasada de build, chavales. Qué barrabasada de build. Pillamos esto. ¿Qué quiero? Si es que no quiero nada. Burning coal. Otro amuleto de sangre. Por si acaso. Prefiero los amuletos de sangre que esto. Entiendo. Hombre. Esta corona sí que me vendría muy bien. Esa corona sí que me vendría bien. Cuatro. Y cuatro, ocho y cuatro, doce. Pues va a ser esto, ¿eh? Venga. Pues me quedo sin los amuletitos de sangre. No pasa nada. Venga, doble corona. Doble corona. Encima corona. Una cosa que he hecho mal, ¿vale? Aquí las gemas que tengo aquí metidas tenían que estar aquí, en la King Crown. ¿Vale? Porque el efecto es un 50% mayor. Pero bueno. Si es que no estoy nada preocupado. El tema es que tengo la mejor build del juego. Que se puede perder alguna ronda. Pero consistentemente es una barbaridad. De hecho, esta que no se va a tener buffos, puede que me joda un poco. Porque no tiene buffos. Gracias a Dios tiene una piña por aquí. Y el Poison Dagger le hace ganar algo de vampirismo que se lo puedo robar. Pero este no tiene muchos buffos. Eso es un problema, ¿eh? Lo que pasa es que en late game, normalmente, todo el mundo tiene muchos buffos. Entonces, bueno. Por eso viene también. De todos modos, parece que de momento gana buffos de forma consistente para que pueda robárselos. Primera invulnerabilidad. Venga. Vamos escalando. Un poquito más de maná. En breves tenemos la segunda invulnerabilidad. Nos curamos. Totalmente invulnerable. Pues nada. Hombre, sí que me ha metido mucho veneno, ¿eh? Mucho veneno. No estoy gastando estamina. Casi nada. Ojo, ¿eh? Ojo que va a estar más justo de lo que pensaba. Venga, hazme acabar bien. Hazme acabar bien. A punto. Dios, qué justo ha estado. Qué justo ha estado. Oye, pues su build no está nada mal tampoco, ¿eh? A ver. Él me ha hecho 972 de daño y yo le he hecho 900 de daño. Mis chain whip ha pegado casi 400 y 360. Está pegado menos. Increíble. ¿Cómo ha pegado menos esta chain whip? Tiene 32 de DPS y 26 de DPS. Es imposible que esta pegue menos. Un poco raro. Un poco raro porque la curancia es 100% en ambos casos. Y no tiene bloqueos ni nada, ¿no? Eso es rarete. Pero bueno. Si alguien sabe en los comentarios por qué ha pegado esta menos, que me lo diga. Porque debería haber pegado más. Además, cuando estamos en Battle Royale, pega un 40% más rápido. O sea que... Ni idea. No obstante... A ver. Me ha pegado muchísimo de veneno. El hammer mete bien. Y un hammer bastante rapidito también. Dagas. Oye, no ha estado mal su build, ¿eh? No ha estado mal su build, pero vamos. Yo me quedo con que esta es una build hiper consistente. Que está ganando la gran mayoría de las rondas. Es que es una auténtica barbaridad. Os recomiendo muchísimo si queréis subir el doble chain whip y apastad. Pues nada, chavales. Espero que os haya gustado la partidita. Dadle a like porque os traigo las mejores builds. Y nos vemos en las siguientes. Chao, 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 chao. ¡Guau!